Hola churris, ¿qué tal están? Hoy os traigo una comprita de Lidl y son cosas todas bastante saludables. La mayoría cosas de alimentación y alguna cosita para el higiene personal y algo para la madre. A ver, empezamos con una cajita de 6 latas de cola acero, en realidad quedan 4 porque la compra la hice ayer pero no me dio tiempo de grabar y la grabé hoy, así que eran 6 latitas, los precios los pondré aquí abajo porque no me acuerdo de todo, me acuerdo solo de lo que estaba en oferta. Así que nada, la cola acero, la compré en lata porque a veces nos apetece y así que en vez de comprar la botella que luego se echa a perder y ya no tiene gas cuando casi la termina, compramos la lata, la tomamos en el momento y ya está. Luego, este huesito para la Maju, son huesitos que he encontrado, la verdad que nunca me había fijado en las cosas para los perros en Lidl y los compré porque cuando yo la saco, pues todavía tiene que aprender a hacer su cosita afuera, o sea en casa no la hace casi nunca cuando estoy en casa, pero cuando no estoy que voy a trabajar, que se pega como 8 horas solita, pues algo encuentro. Así que nada, para reforzar esta actitud positiva, ¿no? de hacer cositas afuera, pues siempre le doy algo para premiarla. Y antes compraba los huesitos estos que vi en Mercadona, pero la verdad que no era poquito y la bolsita se me acababa pronto. Yo de estos huesitos, si lo conocen el tamaño, de esos huesitos yo le daba la mitad cada vez que salíamos a pasear. Pero esto mejor, sale más barato que un montón porque son chiquititos y vamos, son muchísimos. Aquí pones 400 gramos la cajita y había huesitos, galletitas y eso como relleno, no sé cómo decirlo. Otra variedad, son tres variedades de ese producto y a ver qué tal. Luego zumo de naranja, así porque nos apetece yo sé cuándo tomarlo, por la mañana o por la tarde, la mierda. Dos bandejitas de tomatito de cherry, tomatito, cherry y pera. Luego apio. Ya sabéis que muchas frutas y verduras la compro, la suelo comprar en la frutería, pero a veces la frutería que tengo aquí no tiene una cosa muy fresca y cuando la encuentre en el líder a buen precio, pues la compro. Luego, estos que me encantan, que son pechuga de pollo con hierbas aromáticas. Les compré dos bandejitas y me vienen súper bien para poner en un sándwich, para comerla así tal cual. Está súper bien, me encanta el sabor. También hay variedades de eso. Hay herba natural, hierbas aromáticas o jalapeño. Lo de jalapeño no me acabo de convencer. Me gusta esto y de natural, pero entre los dos prefiero esto, así que lo compré. Luego compré burger de pavo con verduras y esto nunca lo había probado. He probado el burger de pavo normal y a ver esta qué tal, pero no sé quién. Y han dicho que estaban buenos, así que lo voy a probar. Esto no es tan sano, pero es para el fin de semana, cuando vamos a repetir algo un poco más, vamos, contundente. Y son la organisa de fresca sin gripa, de cerdo. Nunca le he probado esta de vidrio. Le he probado otra variedad que eran, no me acuerdo de qué era. Bueno, otra, no era esta. Y me encantó. A ver esta qué tal. Esta estaba en oferta. No me acuerdo del precio, pero esta estaba en oferta. Luego compré la leche evaporada. Leche evaporada para hacer una recetita para utilizar en vez de la nata o para echarla en el café en vez de la leche condensada. Tiene menos calorías y menos grasa, pero sobre todo menos azúcar. Así que mucho mejor de utilizar para ponerla en el café en vez de la leche condensada. Luego, una bolsita de ensalada a cuatro estaciones. Esta está en oferta, creo. Luego, cuatro quesitos de burgos. Los compré porque esta semana voy a hacer otra vez la mayonesa esta que hago sin aceite y proteica. Le dejo aquí la receta. Y no sé, creo que aquí, creo que Lidl sale más carito que Mercadona. Porque Mercadona trae la bandejita de seis y esos son cuatro, pero no me he fijado en el tamaño. Creo que son iguales, pero me da que Lidl sale más cara. Luego, champiñones laminados. Esto creo que estaba en oferta también. Luego compré tres latitas de filetes de caballa en aceite de oliva. No había el natural, ni siquiera en escadecho o en tomate. El Mercadona sí hay. Y la compré en aceite de oliva, la voy a excluir bien y ya está. Luego, el queso Abarthi Light. Me encanta este queso, está buenísimo. Además que lleva de grasa por cien gramos y lleva solo dieciséis. Comparado con la mayoría de los pesos que tienen alrededor de treinta por año. Así que la mitad. Otro producto que me encanta de Lidl y que siempre compro cuando voy es la pechuga de pavo está braseado y sale un poquito más caro, pero está en una bandeja que tiene este sistema que se cierra. No sé cómo explicar, pero tiene aquí como un doble plástico pegajoso que cuando tú abres, eso se vuelve a cerrar y se cierra súper bien. El sistema se llama E-Close. Lo vi por la primera vez aquí en este producto de Lidl y está muy bien. Además que aguanta mucho y me encanta el sabor. Está buenísimo, el braseado. Sabe un poquito más caro, pero me gusta mucho más que el natural. Luego, pepinillos. Esto que viene con un toque de miel. Ya no es la primera vez que lo compro, ya lo voy a comprar y me encanta, me gusta muchísimo porque tiene como un toque agridulce. Más tirando a dulce que agri y por eso me gusta mucho. Bueno, esto me gusta mucho después, que pasta de dientes. Manzana, esta vez no estaba en oferta, pero bueno, me hacía falta y la compré, donde siempre la compro en Lidl. Ajo granulado, para alguna recetita o algo así. Siempre hace falta el ajo granulado en casa. Luego encontré esos productos, que son de brillante, estaban en oferta, a un euro o uno. Y son couscous, quinoa con verdura. O sea, couscous, quinoa y verdura. Y ensalada de quinoa y verdura. Nunca lo había probado. Esto lo probaré por la primera vez. Y me parecieron bastante guay. A ver qué tal. La cápsula para el Nespresso de esta viola, que son las únicas que me convencen hasta ahora. Están muy bien. Luego, un botecito de salsa de tomate estilo casero. Esto lleva mucho menos grasa que el tomate frito estilo casero, pero tomate frito. Lleva mucho más grasa que esto y un poco más de azúcar. Así que esto nunca lo había probado. Lo voy a probar, pero buena pintación. Un bote de garbanzo, que estaba en oferta, si no me equivoco. Luego, una novedad de Lidl, que son los altramusses. Ahí ponía novedad. Yo no me he fijado, pero nunca lo había visto. Luego, en oferta también tenía tortillas de trigo. Creo que estaba a 79 centimos el pack. Compré dos packs de este pan multi cereales. Este pan está muy bueno. A diferencia de lo que se encuentra en Mercadona, es el pan parecido al tim de pan bimbo, ¿no? El timso. Lo que pasa es que lo de Mercadona parece como que no se ha terminado de cocinar. O sea, se queda un poco demasiado blando por dentro. Y este no. Este me gusta más y por el precio que tiene, está bien. Creo que estaba en oferta también, por eso compré dos packs. Lo único que tiene es fecha de caucidad muy próxima. O sea, no aguanta mucho. Esto, por ejemplo, tengo el azúcar 28 de este mes. Pero lo que hago es congelarlo. Además que viene empaquetado individualmente cada uno. Y lo voy a congelar y aguanta mucho. Otra cosita que compré para la macu es este paté junior para cachorritos. Lo compro para poner solo en el cong, para que ella se entretenga y todo. Y por último, un pack de 6 litros de leche la leche semidesnatada sin lactosa. Ahora vamos a ver lo de higiene personal. Empezamos con la pasta de dientes esta, de Talux. Esta creo que ha salido como 79 céntimos por ahí. Esta es la laca de 100. Esta es la que ya la he utilizado otra vez y me viene súper bien. A diferencia de una que compré en Mercadona. A ver si la puedo coger muy bien. Esta es la laca que yo estaba utilizando hasta ahora, que es de Mercadona. Bueno. Fijaos en este bote. Pues no me gusta ni nada. Pero nada. Ni como queda el pelo y ni como el olor que tiene. Tiene un olor horrible. Muy desagradable. Me gusta nada. Sabe como a pepino podrido. Igual que el color de la lata. Horrible. Así que esta mucho mejor. Esta sí que está súper bien. Luego, compré también un exfoliante facial de uso diario. Este también ya lo conocí. Ya lo compraba cuando estaba en Italia. Porque hay el mismo producto ahí. Igual que la laca. Y está súper bien. Esto ya lo dejo en la ducha. Y un día sí y un día no. Pues me lavo la cara con esto para limpiarlo un poco más a fondo, ¿no? Y encontré este gel de ducha que ponía novedad. Que es Q10 Purea. Y el olor es igual al Lactovit. Hace poco yo compré el Lactovit para ponerlo en la ducha. Y huele igualito y huele. Tiene el mismo olor. Y nada. Si en cuanto me fijé en el olor y di que era igual, pues lo compré. Pues esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado que le pongan un me gusta. También, si no se han suscrito, que se suscriban. Y que le den a la campanita para recibir una notificación cada vez que voy a colgar un nuevo video. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao!